¡Qué chaparrita hermosa! Algo quiere mi marido, algo quiere... Suegra de Lucerito Mijares quiere que la haga abuela. La loca Petillo se ha ganado el cariño de millones de personas con su participación en Juego de Voces, sino que su buena amistad y conexión con la hija del soldado del amor, Lucerito, haría que simplemente la cosa estallara a través de redes, ya que muchos aseguran que la dupla podría ser pareja, o tal vez en un futuro cercano, intentarlo. Siendo que en esta ocasión, se le preguntó a Vivi Caetán y a su esposo Eduardo Capetillo, el ex de Inbiriche, si le gustaría a Lucerito Mijares como nuera. Siendo que ella respondió, ¿a quién no? Describiéndola como una persona maravillosa. Y ante la pregunta si están listos para ser abuelos, la cantante sin duda contestó, Yo soy niñerísima. ¿Se nota? Tengo cinco hijos. Yo soy niñerísima. Y ante la misma cuestión, destacó con una sonrisa, pero matrimonio y mortaja del cielo baja. Y los hijos también llegan cuando tienen que... Mencionaría mientras su esposo se reía, Porque yo pues voy a ser la abuela, pero quien los va a criar son los papás. A lo que el ex de Inbiriche agregaría lo siguiente con su papel de abuelo. Nosotros se los vamos a maleducar. Exacto, ahora nos toca maleducar. Siendo que ante la incógnita D, si Eduardo Capetillo la mira enamorado, A pesar de los años que han pasado. El mismo ex de Inbiriche, mirando directamente a su esposa, mencionó, Pero es que a ver, por favor, miren nada más esto. Provocando un sonrojo en Bibi Gaitán. Siendo que sin dejarle recomponerse, le menciona, Es una reina, o sea, es una reina. Cómo no, o sea, sin embargo Bibi Gaitán tampoco se quedaría atrás. Hace un ratito, obviamente que haya mucho amor, Porque lo único seguro cuando te casas, y que nadie te dice, bueno. Bueno, a mí nosotros no nos lo dijeron, es que va a haber problemas. Y problemas grandes no problemas chiquitos, no el día a día. Problemas realmente grandes.